Hola amiguitos y amiguitos del canal de 10 amiguitos El día de hoy les traigo un video que al parecer les encanta en esta comunidad Porque hoy vamos a hablar sobre tips y como hacer una maqueta En especial esta idea se me pareció super práctica Ya que yo estuve buscando alrededor de varias páginas Google, Pinterest, Youtube Y encontré muy pocas ideas así que espero que esta idea de hacer una maqueta en la ciudad Les sirva para sus próximas maquetas y les daré algunos tips Bueno amiguitos, este video va a consistir en dos partes Donde yo explicaré como yo hice mi maqueta y algunos tips que les puedo dar para construir una Y en como yo les explico como exponer o como yo lo hice Esta maqueta no la dejó mi profesora de inglés Así que muy posiblemente creo que a sus profesores también se la dejarán O también por si les dejan alguna maqueta o manualidad Pues esta les puede servir mucho Bien, observen, así más o menos yo la hice Ok, para empezar agarré Oasis Que es donde puedes crear cualquier cosa Y lo forré con hojas de colores Y por la parte de atrás Pues aquí fue donde se pega todo Porque es el borde que no se va a mover Después hice todo eso con las demás cosas Y imprimí varias imágenes que se responden de cada lugar Por ejemplo en el drugstore, una farmacia Puse el Dr. Cine que es algo muy típico de acá En la iglesia, puse otra imagen de Jesucristo con un niño Y en el cine, que fue la parte que más me encantó Imprimí un póster de una película que ahorita está dando mucho que hablar Que es Avatar, la cual me parece muy interesante Y pues acá pues imprimí unos lentes de 3D, unas palomitas y una cinta de rodaje Además agregué estas líneas negras para que le diera un toque más bonito Y pues para que le diera alguna sensación de cine como sonia Max o Cinepolis Después acá hice intentar en la GameStop Hotel, la tienda de videojuegos Le puse pues una consola y una maquinita de arcade En el Intercoffee pues puse un pandita con una computadora y un café Y pues acá un carapé En la librería, un libro Y en la escuela, puse un detalle muy bonito Pues puse el logo de una escuela de un anime Que impresionante, me encanta Y en la Bus Station, que fue la manualidad que más me gustó Fue donde puse un cartón, lo pinté de blanco Y agarré otras partes de oasis Igual lo pinté también de blanco Lo cual le di una sensación de concreto que me encantó Luego agarré esto Que pues ya lo tenía en mis cosas Pero me dio un toque de regreso Ok, sigamos con lo siguiente que es el parque Donde lo agarré una hoja verde Normal, tamaño carta Y la puse en dos La pegué acá Y agarré a Cerri El que yo compré era mucho más grande Así que tuve que licuarlo Pero si ustedes se encuentran normal Pues también les sirve Después agarré unos juegos Que ya venía un paquete Y simplemente elegí los que se veían más relevantes Luego acá puse algunos monitos Con cartulina y sobre una hoja blanca Para que fuera más resistencia Sobre algunos lugares específicos Y lo demás ya lo tenía Así que pues fue muy fácil Ok, la otra cosa que yo hice acá Fue poner una cartulina negra En vez de pintarla Ya que yo utilicé uno de Una placa de foamy Bueno, de unicel más o menos Y pues es un material que no me gusta trabajar tanto con él Pero en cambio pues esta vez lo hice Solo que si ustedes van a hacer con esto Tienen que tener extremado cuidado Ya que se puede romper en cualquier momento Así que si son personas que creen que no pueden tener tanto cuidado Pues entonces compren un cáscarón de gogo Que igualmente les sirve Ok Bueno, esto fue más o menos lo que yo hice Y para ahorrar tiempo Pues simplemente pinté unas franjas blanquitas Y lo demás fue con una gran cartulina negra Pueden pintarlo también en unicel negro Y le dar un toque de realismo Pero yo para ahorrar tiempo Y pues Dinero simplemente le puse esto Ok Esta maqueta realmente se me hizo muy práctica y fácil Y pues la verdad me gustó el resultado Ok, quedó Ok, ahora vamos a la siguiente parte Donde les voy a explicar cómo es que yo expuse Bueno, bitos Lo primero que hice Bueno, me hacemos encargo que en nuestra maqueta Tenía que tener dos cosas esenciales Tenemos que tener 10 lugares Los cuales, como ya pudieron observar Los tienen Que son La librería El café de internet La tienda de videojuegos El cine El hospital La farmacia Pues La iglesia El parque La escuela Y la estación de bus Luego teníamos que tener 8 preposiciones El cual sería Pues Enfrente de Al lado de En medio de En dentro Arriba Abajo Y hasta atrás ¿No? Ok Afuera Y por último Al lado También la maestra Nos pidió Que tuviéramos Dos cosas Que son muy esenciales El cual sería Presentarnos Con buenos días Y que mencionara nuestro nombre Y que íbamos a hablar Lo que nos pidió la maestra Era que Nos presentáramos Por nuestro nombre Buenos días Y que íbamos a hablar Sobre nuestra ciudad Lo que nos pidió Fue que pudiéramos Hacer notitas Donde pondríamos Que hablaríamos ¿No? Y pues Podíamos tener a la mano Pero pues Lo más en sentido Era aprenderte Una de memoria De íbamos a empezar Por Good morning Maybe Avoid the city ¿No? Nuestro nombre Y ya después Abríamos a nuestra ciudad Esto te recomendaría Que te lo aprendieras Y lo vayas practicando Días con días ¿No? Si tu maestra Te lo pide A largo plazo ¿No? Porque si no Te puede trabar mucho Y aparte Pues ahí Nos lo pide En inglés Y como dice Nuestro examen final Nos voy a calificar Por estética Y como lo pronunciáramos Así que tú No más Relájate Ponte tranquila ¿No? E intenta decirlo Lo más rápido Y conciso posible Para que no se te haga Tan nervioso O vergonzarse el asunto Tú no más Sepe que el inglés Es un idioma Que puede ser A veces complicado Para unas palabras Pero si no entiendes Una Simplemente Busca el traductor Y práctica La con día O si tienes algún familiar Que sepa inglés Pues pregúntale a él Para saber Cómo se pronunciaría Concisamente Y a veces El traductor No nos da la respuesta Concisa O no como Si fuera un humano Bueno Bueno Otra cosa Que también deben hacer Ustedes Es despedirse Por ejemplo En inglés Sería Ticket for attention Que en español Se traduce Como muchas gracias Por su atención También en buenos días Las profesoras Solo nos pidió eso Pero O un extra Pueden decir Good morning Que en español Se traduciría Como buenos días Compañeros y maestras Que es lo que Habitualmente Nosotros decimos En el idioma español Ok Después nos pidió Que nos presentaros Por nuestro nombre Por ejemplo Yo me llamo Edith Así que me diría My name is Edith Y después diría Taken above my city Hoy les voy a hablar Sobre mi ciudad Y ya Empezaríamos diciendo ¿No? Lo que ya teníamos The school Is in front of the library The game store Is between The inter coffee And movie tour Que sería La tienda de hotel Está en medio Del café internet Y el cine Y lo que dije Principalmente Sería La escuela Está en frente De la librería Después The girl Is on The sleep Que sería La niña Está arriba O sobre Del tobogán De la resbaladilla Después The dog Is behind The tobogán Que sería El perro Está detrás Del tobogán Y The under The hill drain Is a boy Que sería El niño Está debajo Del pasamano Inside The park Is a game Que sería Dentro del parque Hay juegos The droop Store Is next To the hospital Que sería El hospital O la farmacia Está al lado Del hospital Y por último Lo que yo dije Fue The people Of the church Que eso te gustaría Como La persona Está fuera De la iglesia Y por último Ya sería Thank you for attention Bueno amiguitos Les agradezco Por haberse quedado En este video Y espero que esta idea Y una explicación Hubiera sido entendible Y que les sirva Para sus próximas maquetas Y para sus próximas exposiciones Si veo que este video Recibe mucho apoyo Pues entonces Seguiré subiendo Este tipo de tips O pues maquetas Para que ustedes Se basen en esto Ya que literalmente Esto fue muy difícil Para mí encontrarlo Y quiero que sea fácil Para ustedes Ok Recuerden darle mucho Me gusta Compartirlo con sus amigos Y obviamente Disfrutar Y darse muchas ideas Así que si alguna vez Hacen una maqueta O algo así Platíquenlo Etiquétenmelo En redes sociales Bueno Abuitos Esto fue todo Así que muchas gracias Y bye Bye